La implementación de este sistema no impedirá que la escasez, que el desabastecimiento siga siendo, estando presente durante un largo periodo, por cuanto estos problemas de la escasez y desabastecimiento no son hijas del contrabando, son hijas del proceso de desalización de la economía, de la destrucción del aparato productivo nacional, es producto de una política caprichosa de confiscación de bienes, esencialmente la referida en el medio agrícola y que tiene que ver con los atos, con los fundos agrícolas y pecuarios, donde buena parte de la producción nacional descansaba y que frente a esa destrucción de ese aparato productivo se ha recurrido de forma permanente a una política de importación masiva de alimentos, creando con ello algunas otras distorsiones, no solo la fuga de divisas en nuestro país porque es cancelado en dólares en el mercado internacional para favorecer empresarios de Argentina, empresarios en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Nicaragua, en Bolivia, en otras latitudes, pero no en nuestro país, sino que además de ello destruye las posibilidades también de la propia producción nacional y con ello se destruye también el empleo en nuestro país que serían de forma urgente y necesaria para nuestra nación que esto se efectúe. El desabastecimiento y escasez también es hija de la no consecución o facilidad de acceso a la divisa norteamericana para la adquisición de insumos necesarios para la industria nacional. También esta es hija de una política errada en materia fiscal monetaria en nuestro país. Esas son en definitiva los causantes del desabastecimiento y de la escasez en nuestro país que este sistema biométrico no va a poder definitivamente impedir que continúe haciéndose presente y con ello las otras consecuencias que tiene para nuestra población, que es la de buscar productos que cada día se encarecen más y con ello se presiona aún más la inflación en nuestro país y con ello también, por supuesto, las enormes colas que se hacen para adquirir estos alimentos, pero también de las medicinas que en nuestro país también escasean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!